Tengo 19 años de estar en Mary Kay. Para mí Mary Kay me cambió la vida. De veras, aquí trabajamos primero Dios, segundo la familia y tercero el trabajo. Aquí el tope es el cielo, hasta donde uno pueda llegar. Yo las invito a cada una de todas las mujeres guatemaltecas a que entren a esta maravillosa empresa donde el tope es el cielo. Y les puedo decir que todas las guatemaltecas podemos.